Hoy es frío, frío, febrero 11, frío, 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 frío. Hoy tienes una clase de clases de física, si no estás mal, ¿verdad? Así que vas a ir a Japón. Y vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a practicar otras formas. Tengo una pregunta. ¿Se recuerdan qué formas estudiamos en la clase pasada? ¿Recuerdas? ¿Puedes decirme las formas? Sí, cuidado. ¿Cómo se dice círculo? ¿Recuerdas? ¡Círculo! 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 Remember that... ¡Círculo! ¡Círculo! We say círculo, circle, and the other one was the triangle. Triangle. Remember, in English, circle and triangle. Circle, triangle. Bueno, today, we are going to practice another two. Hoy nos toca otras dos. Súper fácil. Let's start with this. This shape is, in Spanish, we say cuadrado, but in English, we have square. Can you repeat it with me? Square. Square. Very good. Square. 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 Very nice. Can you tell me... Square. Can you tell me... Square. Thank you. What color is this square? What color is this square? Red. Pink. 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 Thank you very much. Thank you very much. Square. Square. Okay, here we have another square. Big square. Square. Square, square. It's like this, right? And then we have another shape. Rectangle. Repeat with me. Rectangle. Rectangle. Yes. Well, this shape... Rectangle. This form is algo diferente a la anterior. Présteme atención aquí un momentito. Si se dan cuenta, es un poquito más alargadita. En cambio, este square, vean cómo es. Es más gordito, más chiquito. Ajá. Por eso se le llama cuadrado en Spanish. So we have rectangle. Vean que es más larguito, ¿sí? Different. So we have this... Oh my God. This like... The rectangle and the square. These two, right? In this moment, please, can you tell me what's the name of this? ¿Me recuerdan? What's the name? Rectangle or square? Rectangle or square? ¿Cuál de los dos será? Square. It's square. Very good. Square. Repeat with me. Square. Square. What's the name of this? Square. Estangulo. Estangulo. Very good. Estangulo. ¿Ustedes creen que es? Estangulo. Igualito, different or same? What do you think? Diferentes con iguales. ¿Seguentes? Diferentes. Diferentes. Diferentes, right? Diferentes. Diferentes. Totally different. Totalmente diferentes. Llevan los mismos trazos. Rectangle. El larguito es rectángulo, right? Let's take the worksheet. Vamos a tomar nuestra worksheet. Necesitamos nuestro pencil. ¿Se recuerdan? Pencil. Lapicito. Pencil. And we are going to work in the words. Escuche que va a ser. With your pencil, you are going to follow these little lines. Ahorita les voy a mostrar con su pencil. Estamos con nuestro pencil. Recuerden. Pencil. You are going to do this. Follow the little line. Siguiendo esas líneas súper pequeñitas. Lo más recto que pueda. Aquí ya me fui por otro camino. Tiene que ser lo más. Lo más recto que pueda. Like this. In order to draw the square. Or the rectangle. A modo de completar la forma. Yes? So I have the number one. Ya terminé number one. El primerito. Ya está listo. So do it like this. When you finish, show me your worksheet. Voy a ir revisando qué tal recto les quedó. Listo? When you finish this part. Cuando tengan esta parte. Let's go with the other part. Nos vamos a la, a la, a la contrario. Es decir, la que está de este lado. Izquierda, derecha. And you have to follow the lines. Igual. Siguiendo la línea. Solo que acá. Mi lapicito es muy pequeñito. Pero. Vamos a arreglar acá. Bueno. Vamos de este lado. Este es un rectángulo. Y el otro es un cuadro. Square. I finish. So. I'm going to check. So let's complete the head of the robot. Este también es un square. Vean acá. Lo estoy, lo voy a marcar en este momento. Listo. También es square. Sí? Follow the lines. Igualísimo. Es decir, exactamente lo mismo que hicimos abajo. With your pencil. 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 Hasta. Completar. Listo. If you finish your beautiful robot, please, show me the robot. With your pencil, you are going to do the same. Lo mismo. Let's complete the square. Tenemos aquí un square. Luego tenemos un rectangle. Igual. Con nuestro pencil. Lo más recto que nos quede. Then we have another square. Tenemos otro square a la par. And finally, we have a rectangle. Like this. Like this. I finish this. If you finish this, please, you show me the words. Me muestran porque nos va a tocar utilizar colors. Entonces quiero que vayamos al mismo tiempo toditos. Y vamos a tomar un purple. ¿Sí? Purple. ¿Se recuerdan? Un moradito. With your purple. Escuche qué va a ser con purple. Muéstrame su purple. Quiero ver si ya todos lo tienen. Purple. Vamos entre nuestros colors. Vamos a buscar entre nuestros crayons. Purple. Thank you, Valentina. Vamos a ver los demás. The crayon. Thank you, Dominic. Very good. Tantiaguito. André. Rodri. Danielito. Monse. Very nice. Bueno, la mayoría ya está. With your purple. Escuche. You are going to trace, trazar, the rectangles. ¿Cuáles eran los rectangles? ¿Será que eran los que son más gorditos, más cortitos? ¿Será que es este? Vamos a ver. Ustedes me confirman. ¿Será que este es un rectangle? ¿Sí o no? No. 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 ¿Será que es un rectangle? Sí. Ahí está. Thank you. Entonces, todos los rectangles lo vamos a hacer con purple. Lo vamos a pintar de una vez, ¿sí? Lo vamos a paint. Eh, rellenar, porque ya los repasamos. So, you have to paint the rectangles with your purple. Bueno, aquí tenemos uno. ¿Dónde estará otro? Vamos a buscar otro. Oh, aquí hay otro. Rectangle. ¿I have to paint the rectangle? I have to paint the rectangle. ¿Será que abajo aquí hay otros? Bueno, aquí también me parece que este es un rectangle, porque es larguito, dijo la miss. Entonces, lo voy a, lo voy a decorar with my purple. ¿Dónde habrá otro? Bueno, y así, ¿sí, Dominic? Oh, yes, Dominic. ¿Ese? Acá. This one. Y lo vamos aquí. Ya encontré one and two. Bueno, voy a buscar number three. Ah, el rostro. También me parece que es un square. Entonces, lo voy a decorar. With yellow. También, ya encontré otro. ¿Dónde habrá otro square? Ah, bueno, aquí abajo hay otro square. También lo decoro. El cuerpo. Bueno, ¿qué opinan con el cuerpo? Midan que si el otro es más largo o es más cuadrado. ¿Se recuerdan que los más cuadraditos son los square? Los más alargaditos son los. El cuerpo no es el cuerpo. Dime, Sebas. El cuerpo no es el cuerpo. ¿Tú opinas que el cuerpo no es el cuerpo? Y otros dicen que sí. Bueno, vamos a verlo de una vez. El cuerpo sí. El cuerpo sí es el cuerpo. Bueno, aquí estamos divididos en dos. Unos dicen que es el cuerpo. Y otros dicen que es el cuerpo. Y otros dicen que es el cuerpo rectángulo.